Hola, soy Irma Lara, secretaria de estudi y cuenta de esta sala especializada. Les voy a hablar del procedimiento especial sancionador central 203 del año 2018, iniciado por el INE, en contra de diversos aspirantes a una candidatura independiente por la presidencia de la República. El asunto se desarrolló en el pasado proceso electoral federal, en específico en la etapa de obtención de apoyo ciudadano mediante una aplicación móvil. Lo que esta sala tenía que determinar es si dichos aspirantes eran responsables de las irregularidades detectadas por el INE. La primera, relativa al entrega de fotocopias de la credencial de lector. La segunda, sobre credenciales simuladas. Esta sala especializada determinó que dichos aspirantes debían de ser multados, puesto que no recabaron un apoyo válido y expreso por parte de la ciudadanía. La importancia de este asunto radica en el tipo de infracción tan peculiar que se dio y en prevenir un mal uso de las tecnologías de la información en los procesos electorales.